Ok, Resident Evil 3, que pasa locos y locas aquí, Yoyito, y como digo, bienvenidos a Resident Evil 3, junto de nuestra amiga Jill Valentine. Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado la última vez, y es que si no me equivoco, estamos justo en una parte un poco complicada de las alcantarillas, el subterráneo, llámalo como quieras, seguimos estando perseguidos por ese maldito némesis, pero ese no es nuestro problema, ya que en esta zona, aparte de conseguir el lanzagranadas, que yo creo que es muy pronto, normalmente los lanzagranadas, las Desert Eagle, este tipo de armas bastante potentes, las sueles conseguir de la mitad del juego hacia arriba, pero bueno, en este caso lo hemos conseguido al principio, ¿el por qué? Porque por lo visto, bueno por lo visto no, es que aquí abajo hay unos bow, una especie de criatura un tanto peculiar, ya que por lo visto solo le afecta el daño explosivo, y eso me preocupa bastante, porque, sí, tenemos un lanzagranadas, tenemos dos balas, pero, bueno, sí, unas tres granadas, no sé yo hasta qué punto, son suficientes explosivos para acabar con todos ellos, y poder salir indemnes de la situación, digamos, de la zona, ¿no? Bueno, también tenemos por ahí una habitación que me gustaría acceder a ella, la verdad, pero bueno, aún no tenemos modo, nos hicimos una ligera idea de cómo puede ser, pero bueno, de todas formas esta zona no parece muy enrevesada, es lo que es, tendrá algún secretillo, alguna cosa así, y bueno, espero no tener que comerme mucho la cabeza. Ando un poco frío, hace mucho que no jugamos a Resident, una semanita, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Ya tengo excusa para fallar balas como un enfermo. Vamos a darle un ratillo, no tengo mucho, pero bueno, hagamos que valga la pena. Vale, aquí, 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 me acuerdo la última vez que nos pillaron por delante y por detrás. ¿Era esto un matadero? Vale, ¿qué vale más la pena? ¿Usar granadas o usar el lanzagranadas? No sé qué hace más daño. De un bocado te comen, te engullen, entonces creo que no hay forma de... Paso sin que me vean. Madre mía. Ahí te va una. Te lo cargas de una. ¿Sí? Sí. Oye, ¿esto es explosivo? ¿Cómo lo puedo ver? Claro, es que no tengo otro tipo de munición. ¿Y por qué me he llevado yo explosivo, ve? Vamos a dejarlo, no tardamos nada. Cabeza loca, la mía, mocha. Vamos a hacer una cosa. Como con un solo proyectil de lanzagranadas. No creo que vaya a ser suficiente. Dejamos esto y sacamos tres granadas. Lo voy a creastear de momento explosivos. No por nada, sino porque... Una vez pasada esta zona, al igual ni siquiera necesitamos más explosivos. O sea que... Prefiero dejar esa púlbora para algún otro tipo de munición, si es que se puede hacer. O vete tú a saber. No por nada, 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 no por nada. Vale. Esto es mierda, ¿no? Bueno, dicen que es terapéutica, ¿no? Terapéutica mis pelotas, tío. Un gel de baño, loco. ¿Tú has escrito esto, loco? Notas del empleado de las cloacas. Ha vuelto a ocurrir. Esa cosa atrapó a Kane esta vez. Lo vi todo. Se lo tragó entero, de pies a cabeza. Cuando Bill desapareció hace dos semanas, seguro que fue por esa cosa. La poli dijo que había abandonado la ciudad, pero ni hablar. No como un niño en camino. No con un niño en camino, perdón. ¿Pero me escucharon? Pues no. Esto es una mierda. Putos sapos vomitivos. Cuando pienso que me desecho de ellos, aparece otro por las tuberías de drenaje. Y olvídate de decírselo a la poli. No puedo confiar en el departamento de alcantarillado. La próxima vez que una de esas cosas aparezca, le voy a volar su asquerosa boca. No salió bien la jugada, amigo. No te he esperado ahí, cabrón. Los siguientes son granadas, ¿no? No sé. Mover. Mover, mover. No. ¿Cómo lo equipábamos? Equipar. Derecha. Ah, no. Acceso rápido. Ahí está. ¿Tú has entrado por ahí? Tenías que ir apretado. Oh, amigo mío. Igneas, claro. Es que no son explosivas, son igneas. Vale, hay que equiparlo. Es el fallo. Vale, pues ya que tenemos munición, volvamos otra vez al lanzagranadas. Recarga en armas. Eh, amigo. Eh. Ahí está. ¿Limpio? Limpio, pero un segundo. Porque, ¿será que por esta escalera abandonamos la zona? No me molaría, eh. Pero claro. ¿Por qué hay una escalera aquí si es que no puedes subir? ¿Un muro ilusorio? A veces mira Jill como a cositas por ahí y me recuerda, no sé, a los Silent Hills o incluso a The Last of Us cuando el personaje miraba según qué ítems y te ayudaba a encontrarlos. Claro. No sé. De momento, poco más podemos hacer. Wow. Es este sitio. ¿Qué hacen la receta de la abuela? Batería. Hostias. Fuck. ¿Te van a hacer volver? Sí, porque no podemos combinar nada. No de momento. Y también necesitamos... Ah, no. Esto es la ganzúa, olvídate. Usar. Explosivo A. Explosivo A, pólvora y no podemos más. Vale, hay que volver. Vale, pues un segundo antes. ¿Una carta de amor? Mis pequeños. Ya han pasado tres meses desde que escapamos a este lugar juntos. No dejo de pensar en ese día en el que todos salisteis del cascarón. Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como solo un padre puede comprender. Vuestros adorables cuerpecillos conteniendo tal poder. Y por supuesto, vuestro apetito voraz e insaciable. Se refiere a los sapos, creo yo. Con vosotros alcanzamos el apogeo de la serie Hunter. Y aún así, van y me ordenan destruiros. Argumentan que una serie de vulnerabilidades os impiden convertiros en armas biológicas. Han citado la baja resistencia al calor. Y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentaros. ¿Y lo llaman defectos? ¿Es que no han oído de los defectos de carácter? Son esos mismos defectos los que me hacen amaros tanto. Pero les vamos a enseñar. Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución. Le probaremos a Umbrella que vosotros, mis queridos Hunter Gamma, sois infinitamente superiores. Eso de que la parte de la boca está expuesta cuando se alimentan, pues si me comen a mí... ¿Y quién les dispara amigo mío? O sea que no es una opción viable, ¿no? Lo de cuando se estén alimentando. ¿Por qué estos pinta de veganos no tienen, bro? No quiero problemas a la vuelta, estoy bebiendo. Vale, bien, bien. Eh, no vamos mal, eh. Ojito, que no vamos nada mal. Mejor que el Resident Evil 2. Y para no haberlo jugado. Vamos a dejar esto también porque hay una planta y una pólvora. Y está el cacharro este. Vamos a dejar la cura. Y vamos a guardar. Si hacemos un viaje, que solo sea uno. Pues estoy utilizando los cascos del gimnasio. Los que suelo utilizar por la calle, para el gimnasio y demás. Por comodidad, eh. Estoy de los Corsair. Madre mía, últimamente me hacen la cabeza polvo. Me agotan. De una manera. Y sí, tenía los chiquititos. Los, eh. Eh. Los que me pillé de Inear. Pero el problema de esos es que... Para juegos... Donde necesitas una buena calidad de sonido no van nada bien. O sea, no me arrepiento de la compra ni nada por el estilo. Pero justo para este tipo de juegos no. Al igual te juego un shooter. Un rollo, no sé. Resident Evil 6. O yo que sé. Un Wolfstein. O alguno que no tienes que apreciar tanto el sonido. Pero este no sé. A ver, que todos los juegos al fin y al cabo lo necesitas. Pero bueno. En mayor o menor medida. Eso sí. Vale, pues está limpio. Está limpio, chaval. Y tenemos la batería. Que es lo bueno. Que cabrón. Ahora. Huele. No huele a ancas de rana. Vámonos. Saben a pollo. Dejamos, dejamos y dejamos. Sacamos esto. Volvemos a sacar las granadas. Volvemos al problema de antes. Nos quedaríamos solo con un hueco. Y nos tocaría volver. Pero bueno. Así nos vamos. Tengo que ir echando de vez en cuando. Un vistazo a la grabación. Porque me dieron. Me dio problemas estos días. Oye, bajadas de frames y tal. Pero bueno. Era por el antivirus. Vale. Definitivamente. ¿Volvemos o no volvemos? No. No volvemos. Por más explosivos. Por referir. Tranquilos. Vamos a tener suerte. Y vamos a encontrar munición. Entonces como digo. Pues tenemos que. Tengo que ir echándole un vistazo. Espero que no haya problemas. Bueno. Vale. Esta es la puerta que nosotros tenemos que abrir. Vale. No se puede. Vamos a ver. Gling. Vale. Zona nueva. Sala de seguridad. ¿Esta estrella qué es? Ah, que nos hemos... Claro. ¿No será que luego no puedes... Claro. Es que tienes que dejar la batería ahí encajada. Oye, loco. No me engañes. Tú abres la puerta y coges la batería y te piras, ¿no? Pero bueno. Eso lo... Hostias. Vale. Hay que volver. Volveré. Ni me complico en disparar con escopeta. Un poco tedioso ir, volver, tal. Pero bueno. Si queremos hacer las cosas bien. Es el único remedio. También podemos mirar lo de crafter, la munición esta, pero no me acuerdo. Venga, vamos a mirarlo. Ah, documentos. ¿Aquí? Sí. No, este no es. Manual. Tiene que ser un manual. Ferroviario, no. Munición, no. Hierbas, tampoco. ¿Lanzagranadas? Estación. Armería. Aquí está. 15. Explosivo A más explosivo B. ¿Y tenemos A y B? Creo que tenemos A y B. Bueno, tres. No está mal. Con tres. Para tres de ellos. Sí, aparentemente va bien. No hay bajadas, no hay... Pasaba que la línea, digamos que la pantalla, en la grabación, se separaba la línea superior con la línea inferior. Hay una opción que es sincronización vertical, que cuando la desactivas suele pasar ese tipo de problemas a la hora de jugar, pues algo similar, pero en la grabación. Vale, aquí la necesitamos, pero entiendo que por eso está la puerta, para pillarla y volver. Ok. 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 Vale, pero un segundo, sala de seguridad. Luego entiendo que se continúa por ahí. Hay un roto aquí, no creo que te vayas a dejar caer. Esa es la puerta por la cual debemos avanzar. Y con lo cual es aquí donde... ¿Qué teníamos aquí? ¿Una riñonera o algo así? No me acuerdo. Sé que había algo bueno. Algo muy bueno. Y ese bueno es... Sugus. Drogas. Vale, ese es. Vale. Pam, pam. Rapiña aquí, todo lo que puedas. Y ya está, ¿no? Ya está. Creo que ya está. En principio, sí. Seguridad en las alcantarillas. Se ha avistado a un individuo desconocido en las áreas de control de las instalaciones. Por ello, hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado nuevos protocolos de seguridad. Creo que esto lo habíamos leído, pero... Para abrir los nuevos cierres electrónicos es necesaria una batería especial, la cual será distribuida a todos los empleados. Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. Vale, pero esto ya se queda aquí, ¿no? Para siempre. Sí. Carlos, ¿me oyes ahora? Jill. Gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. Lo he perdido, Iz. ¿Por qué hablas? ¡Dios! ¡Corre! ¡No, no me jodas, loco! ¿Qué eres, Slenderman? ¿Y esos brazos, tío? Me agarras desde Pekín. Vamos. ¿Bien? ¿La usamos? Venga, vamos a ponernos bien. Espero que sea suficiente para ponernos bien. ¿Es suficiente? Es suficiente. Pillamos. El taladro me lo llevo. Para mi casa también lo necesito. Vale, deja cosas. Vale, toca jugar otra vez a Tom y Jerry, ¿no? Yo soy Tom. Cabronazo. ¿Qué es eso? Ah, zombies. Pensaba que era un leaker. ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí. Pasamos. Hasta ahora saltabas por encima de eso 100 veces, tío. Y es que solo es un metro, no me jodas. Corre, por favor. Corre, por favor. Vamos. Vamos. ¿Se va a partir? Espero que sea combustible ecológico, cabrón. Ah, muy amable. Vale, ¿esto qué es? Aviso de retraso de demolición. Estupendo. Justo lo que quería leer. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la demolición debido a los recientes incitentes. Por motivos de seguridad, todo el equipo eléctrico, incluidos los generadores, han sido trasladados a la azotea hasta que pase el peligro. El acceso será restringido hasta que los altercados cesen. Todos los empleados deberán quedarse en casa y esperar nuevas instrucciones. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿La vía de escape? ¡Pelea! Derrota a la criatura que me estás comentando, loco. Si no puedes, ¿no? ¿Me hago el muerto o algo? A ver, tú. Vale. Ahí, baila. Pásame la corriente. ¿Tú pillas aquí cosas? Eh, cuidadito. Y he visto... Vale, estupendo. He visto que hay otra plantita por ahí. Oh. Vale. Sí, será lo típico por daño o no. Vale, si disparas esto no haces un pimiento. Hay que aprovechar ahora. Aprovecha. Combinar. Combinar. ¿Y cómo cambiamos de munición? LB. Eso es. No quiero gastar una bala más de la necesaria. Así os lo digo. Vamos a esperar. Vamos. 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 Bien. Ya. No. Vamos. Vamos, loco ¿Quieres que yo también te saque un lanzallamas? Mira, hay munición de pistola Me tiro un pedo Y te hago un lanzallamas improvisado Eso es ¡Ah, vale! Avísame antes, huevón ¿Con qué podemos darle ahí? ¿Escopeta? Escopeta Lo malo es que ese cacharro tarda un rato en... Activarse otra vez, en recuperarse Fuck Vale Ahora Ah, ya está No, está en amarillo Va por la mitad Apura Apura, apura, apura Ahora Un frío Cuatro y no ha sido suficiente Vale, como no quiero que dé la vuelta... Oh, Dios Lluvia de fuego Recuerdos de Vietnam Coño Que se ha animado el tío Dios Vale Aguanta ahí Amarillo, amarillo, amarillo Vamos, ponte en verde una vez ¿Verde? No Si damos la vuelta justo Verde, 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 verde No, tío Va ¿Otra? Aún un pelín Pozo, cabrón ¿A que todavía no? Vale, nos estamos quemando Fuck Va Vale, ¿cuál es la idea? Probar a darle a esto otra vez Pero ya no hay bidón Ah, estaba claro No, 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 no No, 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 no Yo qué sé, tío ¿Otra? Macho Buah, encima fallamos, tío Me gusta Eres hábil ¿Muertos? Muertos ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Cómo lo llevas, loco? Métele duro como cabecero de cama Básicamente Joder, macho No sé cómo acabar con él Bueno, por lo menos repetimos Y ya vamos con la idea en la mente Pero ya no tiene bidón Al igual si hubiésemos acertado todos esos Balazos Pues mira Yo qué sé Repetimos lo mismo Lo primero Pillar munición Sáltate esto Saltar ¿Qué disparamos? Una vez Wow ¿Male? ¿Qué disparamos? ¿Qué disparamos? Unos ocho Unos ocho cartuchos de escopeta Más o menos Más o menos ¿Qué alcance tiene el mamón, eh? Ahí, cabronazo Corre Mátate con los de tu tamaño ¿Dónde estaban las balas de escopeta? ¿Aquí? No Sé que... Vale, hay un maletín más ahí Ah, no Ya las tenemos Qué demonios Faltan las otras Combinamos Pum Y sí, simplemente falta eso Ahora ¿Otra? Estupendo Vale Vale, a partir de aquí Ya no sé qué hacer ¿Aún con vida? Amigo Suficiente, ¿no? No sé tú Pero yo ya no estoy Para estos trotes No, por lo menos No nos ha hecho daño, eh Por lo menos Ah, si estás bien Esta gente Son como los bebés, tío ¿Sabes? Lo típico No, si los bebés son de goma Estos también, ¿no? No me jodas Barbacoa Carlos Aquí, Jill ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Sí El cabrón está muerto Claro que sí ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? ¿Podrías haber muerto? No empieces Y hice lo que debía Lo sé En fin Gracias El pleno está listo para seguir No se quise Muy bien Tenemos dos tiras por allí No está muerto Jodido ¡Gracias!